¿Quieres conseguir la minigun al principio del juego en GTA San Andreas? Bueno, aquí te voy a enseñar todas las ubicaciones de la minigun en GTA San Andreas Especial por los 8000 suscriptores Claro que sí gente, sean bienvenidos a El Panes Retro Y vamos a mostrarles unas cuantas ubicaciones Recuerden, pueden dejar su buen like o dislike Ahora sí gente, comenzamos con la primera ubicación de la minigun Están por aquí por San Fierro, la verdad Si no quieren utilizar trucos te darán que llegar con un avión o algo así Nada más que aquí, esta minigun en principio no se puede conseguir al principio del juego Pero es una minigun más Digo porque no se puede conseguir, porque si no has desbloqueado San Fierro Hay una pared invisible que te bloquea la minigun Yo entré aquí por mi set de trampas, por mi menú de trampas Pero aquí les dejo la ubicación, está justo por arriba de las vías del tren Para que vengan cuando ya tengan desbloqueado San Fierro Las demás miniguns sí se pueden conseguir al principio del juego Así que tranquilos La siguiente minigun está por esta construcción de acá en Las Venturas Tendrás que venir con... Si no quieres usar trucos tendrás que venir a toda hostia, por así decirlo Y pues evitar a todos los policías Yo aquí me puse trucos para no tener policías siguiéndome Y por cierto, también en mi canal he traído varios videos de trucos Para que nunca te siga la policía, etcétera Pero bien, te muestro por dónde puedes subir para llegar hasta la minigun Es allá arriba, como ya pudiste ver Tenemos que subir escalón por escalón Si no quieres usar trucos, como te digo Y subimos, subimos poco a poco ¡Vámonos! Falta dos escalones más Y lo lograríamos ¡Hombre! Estoy bien, güey Bueno, ahí ya puse la cámara rápida Para no tener que aburrirlos a todos Así subimos, subimos, subimos Yo en principio podría haber usado jetpack Pero bueno, para la gente que no quiere usar trucos Sencillito por acá A ver Vamos Ahí está Y por acá brincábamos o no Ah no, es acá al fondo Por acá por el fondo está la minigun ya Es por acá, a la izquierda ya está la minigun Perfectísimo Con 200 balas me parece Ahí estamos A tope para destruir a todo el mundo La verdad, la minigun es una muy muy buena arma Realmente me gusta mucho Y pues sí Si quieres jugar este juego Y divertirte al máximo Pues ahí te dejo todas las ubicaciones De la minigun NG de San Andreas Es un arma sumamente destructiva Ahí ya me quedé sin balas Pero bueno Queda todavía el efecto de las balas Pasamos a la siguiente ubicación La siguiente ubicación está por acá Por las venturas también Vamos Por acá A ver por dónde estaba la ubicación Les enseño el mapa Ahí está Sencillito Por esta parte de acá Y por aquí adelante Ponemos el menú de trampas Para teletransportarnos Porque me transporté mal Ahí era exactamente Entramos por este estacionamiento Y giramos hacia la derecha Andele Andele Carnalito Todos me atropellan Todos me atropellan Hoy en día Pero bien Por acá Me robo este coche nada más Y Ni para Ni para robar un simple coche Firmament Era por aquí adentro Está la minigun Por aquí adentro del estacionamiento Por la izquierda Y me parece que aquí está la otra minigun Ya les mostré la ubicación del mapa Está también en las venturas Bueno amigos Aquí les mostré Todas las ubicaciones de las miniguns La verdad Un arma bastante Bastante buena No olviden suscribirse Si este video les sirvió Un video sin tanto relleno Nada más duró Menos de 4 minutos Suscríbete a este canal Aquí en pantalla Te van a aparecer Todas las armas ocultas En Los Santos En G.T. San Andreas Para que la veas Son un montonazo De armas ocultas Y suscríbete Y gracias por los 8100 suscriptores Vamos por los 8888 Bye Bye